Muy bien. Muchas gracias. Muy buen trabajo y muy buenas casiones. ...y se va con el movimiento para poder... ...es el trato, es el trato... ...esto está conectado a su mamá... ...es el trato, es el trato... ...esta semana pasada nos va muy bien, tenemos la física... ...a finales te sabrían o bien? ...no tengo que venir a sacar... ...ya no tengo que venir a sacar... ...no, no, pero... ...el señor gobernador... ...a quien tiene su casa, Juan López, un carácter... ...tiempresito... ...que tiene que ver... ...el público, ahora el privado... ...a roja... ...es un platicador ahora... ...es bueno... ...un representante... ...como la que ustedes representan... ...a todos nosotros... ...una parte muy importante, ahorita estamos con el tema... ...hemos tenido el tema del...